¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es José Al y bueno, hoy tengo un vídeo que me pidieron mucho que es ejercicios correctivos para corredores o mejor dicho ejercicios correctivos para el patrón de marcha Antes que nada, bueno, quiero agradecerte que estés aquí y quiero explicar algo muy rápido El correr es transferir la carga como cuando camino, o sea, es un proceso de marcha pero obviamente con un gesto un poquito más complejo por la velocidad y por el impacto que llegas a recibir desde las piernas hasta la columna Cuando tus articulaciones no están trabajando de manera correcta es entonces que empezamos a dejar de amortiguar esta carga y recibir impacto tanto en las rodillas, en las caderas, en la espalda y es por eso que empiezan a decir que a lo mejor no es una buena idea Desde mi punto de vista, correr es como cualquier hacer otro deporte como hacer ballet, como hacer acrobacia, como nadar, o sea, cada uno tiene sus pros y sus contras Ahora, lo que yo te voy a enseñar son ejercicios, puedes llamarlos de pilates, puedes llamarlos correctivos puedes llamarlos de entrenamiento, pero que son específicos para trabajar esa transferencia de cargas de manera óptima Para los ejercicios de hoy vamos a ocupar dos tipos de liga Primero, un loop, este loop es una banda circular, como las ligas planas pero un poquito más chiquito y yo te recomiendo que sea de una resistencia moderada ni tan suave que no sientas el trabajo pero definitivamente una resistencia hard o fuerte no es la opción porque no es un ejercicio de fuerza, sino lo queremos utilizar en el video que te voy a enseñar como más bien un elemento de coactivación para lo que es la cadena lateral Y bueno, también vamos a ocupar una liga de pull-up Sí, estas que están como ahora muy de moda en los centros de crossfit son una maravilla y bueno, pues también una de resistencia media no es la más ancha, tampoco es la más delgadita si no tienes mucha fuerza podría ser un poco más delgadita Vamos por los ejercicios en los ejercicios que te voy a enseñar no se trata de hacer muchas series, muchas repeticiones sino más bien hacer pocas series pocas repeticiones pero con control, sí, con control lumbar con control de alineación con control motor, sí, siempre con mucho control así que si tú eres entrenador o instructor de pilates o trapeuta fíjate que tu cliente esté haciendo el movimiento que quieras que haga si tú eres un corredor o persona que le gusta entrenar cuida y concéntrate los podrías hacer frente a un espejo para que cuides y te concentres en tu alineación el tiempo es lento la mayoría, o más bien todos los ejercicios que te muestro son con tu propio peso para que realmente actives las cadenas musculares y fortalezcas el core vamos a los ejercicios y para eso quiero recordarte que algo muy importante para transferir adecuadamente la carga es mantener activa la cadena muscular lateral y la ventral pero trabajando de manera oblicua que sería la contraria de la cadena muscular lateral ¿por qué? porque toda esta serie de músculos nos va a ayudar a estabilizar la cadera y las rodillas y el tobillo a la hora de estarnos desplazando de manera unilateral por supuesto que también es importante que trabajes la cadena ventral o ejercicios para el core o la estabilidad lumbopélvica pero bueno, en realidad eso es en cualquier actividad física estos ejercicios que te estoy enseñando te pueden servir seas un corredor o no seas un corredor a lo mejor practicas otro deporte también te pueden servir o inclusive si no haces deporte bueno, pues están muy sencillos ¡Gracias! 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 Pues muy bien amigos espero que estos ejercicios en verdad te hayan funcionado te los he preparado con mucho cariño y con mucha ilusión de poder ayudar y aportarte un poquito más te recuerdo que mi nombre es José Alpantoja me puedes buscar en mis redes sociales en Instagram estoy como José Alpantoja luego subo tips también ahí y bueno, pues si eres entrenador o quieres aprender más sobre entrenamiento te recuerdo que aquí tengo un curso gratuito de prepilates que te puede servir para empezar a entender esos conceptos básicos del pilates y cómo los puedes transpolar ya sea tu entrenamiento personal o al entrenamiento de tus clientes o de tus pacientes si es que eres terapeuta y bueno, si tú eres un usuario o deportista y tienes dolor también te recomiendo que aquí te voy a dejar una lista de mis ejercicios que subimos para espalda libre de dolor o para el lugar donde yo trabajo donde atendemos a personas con dolor muscular acuérdate suscribirte a este canal activa la campana para que te enteres cuando yo suba otro ejercicio y bueno, te mando un abrazo enorme entrena bien, entrena bonito ponle coco e inteligencia a tu entrenamiento y ocupa todas esas herramientas pilates, acondicionamiento físico, cadenas musculares a tus clientes, a tu entrenamiento de running o a lo que tú quieras recuerda que vivir con dolor no es una opción te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video